El comisionado general Marvin Castro, jefe de la delegación policial del departamento de Ginoteca, brindó un informe sobre la captura del sujeto Rogelio Cruz Calderón, señalado de ejecutar varios delitos. Y este caso es sobre la captura del delincuente Rogelio Francisco Cruz Calderón, detenido por el delito de hurto y tentativo de homicidio. Los hechos se dieron el día 30 de octubre a eso de las 6 de la tarde, cuando el señor Elvin José Jarkín Cruz, de 50 años de edad, denunció al sujeto Rogelio Francisco Cruz Calderón, quien ingresó de manera violenta en su casa de habitación y le sustrajo un celular, no sin antes darse la fuga, haberlo amenazado de muerte, si lo denunciaba con la Policía Nacional, iba a regresar para matarlo. Al momento de su captura, el delincuente este, Rogelio Francisco, se encontraba armado de un machete de 25 pulgadas de largo, quien se abalanzó sobre el inspector Ervin Antonio López Herrera, con la intención de matarlo, quien en defensa de su vida, le dispara con su arma de reglamento, impactándole en la rodilla izquierda, logrando en ese momento desarmarlo. Actualmente, el delincuente Rogelio Francisco Cruz Calderón, luego de ser dado de alta, en el hospital Victoria de Mota, en el departamento de Inotea, por las especialidades de cirugía plástica, cirugía general y ortopedia, fue el día primero de octubre, en horas de la tarde, fue conducido a las instalaciones de la Policía Nacional, y recluido en las celdas preventivas, ya que enfrenta proceso penal ante el juez de distrito penal de audiencia de este departamento. Las autoridades explicaron que en el dictamen médico se habla que el sujeto posee sus testículos, desmintiendo así que en ningún momento la policía ha torturado a este sujeto. En el dictamen médico que fue realizado, se habla concretamente de que el detenido posee sus testículos, por lo cual, anteriormente, se había estado manipulando esta información. presenta heridas por impacto de bala en las rodillas, además, presenta heridas en área perineal provocada por objeto contuso, no cortopunzante, con aproximadamente ocho días de antigüedad, ocasionada tres días antes de ser capturado. O sea, está clarito ahí y desmentimos, además, de que en ningún momento ha sido torturado por la Policía Nacional. Igualmente, presenta un trauma en abdomen por heridas ocasionadas hace cuatro meses, o sea, en mayo del 2018, donde se le realizó colotomía y se le extrajeron dos balines de escopeta. Este señor, Rogelio Francisco Cruz Calderón, ¿verdad? Como dijimos, se encuentra a la orden del juez del distrito penal de audiencia de Inotega. A él yo lo he atendido dándole curas, ¿verdad? Por orientaciones médicas, en la cual, pues, fue dado de alta por las especialidades de de ortopedia, de cirugía plástica y de cirugía general. Fue dado de alta el primero de de octubre, encontrándose en lo personal, pues, una herida sana, ¿verdad? Con secuelas nada más de heridas por armas de fuego, él no 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 presenta, pues, ninguna otra sintomatología de fiebre o infección. La policía, además, señaló que el sujeto ha sido investigado por lesiones graves, asalto con mano armada en distintas ocasiones. Kenia Doña, Multinoticias.